Tazo largo, alto, profundo de Urrutia. Jardín central y derecho, la pelota está del otro. El 18 para Urrutia en la campaña. Un mamut de ese cañonazo de 461 pies de distancia. Se lleva dos por delante a Fernando Villegas y a Reynel Rosario. Puro Zarape Power. Saltillo. Ahora está delante nueve carreras por ocho. Vaya bombazo de Henry Urrutia. Se fue para la calle así. Por Jardín central y derecho. ¡Qué voltereta! Vaya regreso de Zaraperos para colocarse ahora a tres outs de la victoria. Increíble regreso de los Zaraperos. Hasta que caiga el último. Eso sí, señores, en el béisbol.